Hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al plantas versus zombies vamos a echar una partidita vamos a ver vamos a elegir zombies porque quiero hacer desafíos con el zombie ingeniero que me queda muy poco defender tenemos que defender en vez de atacar vamos para allá corriendo lo más rápido posible vale en 14 segundos mira y lo mejor es colocar aquí aquí colocamos esto y desde aquí vamos a disparar tenemos munición infinita con la torre y desde aquí alguno va a caer empezamos a disparar como un condenado y seguro que alguno le damos ahí tiramos el esto ahí venga la carnívora ahí ha ido al cactus ya digo que como munición infinita ahí empieza a disparar desde lejos cubre a los compañeros incluso desde aquí y yo creo que ni los dejamos pasar pero vamos a ver no 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 vamos a curar vale me han matado me han matado bueno chicos están avanzando vamos a intentarlo impedirlo salimos desde el justo desde el principio y la pelota y me la llevo me la llevo me la llevo me la llevo rápido chicos hay que evitar que lleguen al siguiente punto hay que evitar que lleguen hasta aquí vamos para allá vamos para allá vamos para allá rápido bueno también tenemos esto torreta y a disparar como un condenado hostia he puesto la torreta y me la han destruido en serio no me lo puedo creer vamos vamos a la margarita perfecto otra vamos ahí 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 con la munición infinita que es la leche tío vale lo hemos parado de momento los hemos parado cuidado con eso no vayáis a caer ahí vale cuidado con la carnívora ahí no hemos podido salvar al compañero ahí ahí encima me ponen un escudo aquí vamos munición infinita encima con escudo vamos somos los aremitos aquí los number one ese margarita esa margarita margarita fuera vamos estamos aguantando estamos aguantando vale pongo la torreta aquí y aquí esto también porque tengo que hacer el desafío de que corran fuera vale ahí está reto otro reto conseguido esa carnívora bien no 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 la cabra la cabra la puta de la cabra la madre que la parió yo tenía una cabra y la muy puta se murió el jaleo chicos empieza el jaleo ay 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 yo creo que ya me he hecho todo lo del ingeniero si no no todavía no todo algo me faltará cuidado con este maíz con el mazorca cuidado con la mazorca otra mazorca carnívora ahí arriba carnívora fuera vale no sé por dónde van a venir chicos ahí os pongo un corredor de estos ahí al rincón que por ahí viene la rosa la rosa una rosa y un clavel abre la muralla arriba 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 ay 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 es que con emulsión infinita es que es imposible digo que ganen tío es que increíble que me ha venido por detrás tío que me están disparando que me estoy hispana socorro eh lanzaguisante fuera eh cura cura médico cura 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 médico venga va pasados por ahí arriba arriba bellota vamos 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 ahí la rosa afuera no 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 eh eh vale 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 uff no sé quién pero me ha salvado eh ah vale tengo que hacer eh puntaos vale 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 vamos 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 por detrás chicos por detrás ahí 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 lo tenemos lo tenemos lo tenemos lanzaguisante cuidado que se ha puesto en modo torreta arriba 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 ingeniero viene a ti venga arriba vale 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 mira vamos a tirar el esto aquí por si acaso viene alguien por detrás ahí ahí no hay que curar hay que curar hay que curar ahí no me ha dado tiempo se ha ido ese dragón ese dragón bola de dragón fuera ¿por dónde vienen por atrás chicos? Vale, fuera Vale, vale, venga a curar Vamos, estoy curando, estoy curando Ahí sí, señor, lo hemos aguantado Bien, 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 bien Lo hemos aguantado Perfecto, vamos a ser ahora del bando contrario Vamos a jugar como plantas A ver si conseguimos avanzar Vamos allá, chicos Esta vez vamos a coger plantas Y vamos a coger la mazorca Podemos coger mazorca Podemos coger la bola de dragón O el lanzaguisantes Eso es lo de menos Vale, ya sabéis que aquí cuando salgamos Ya nos están esperando Vamos a ver, aquí podemos hacer un baile Venga, chicos Mazorca arriba Mazorca arriba Fuera Fuera A ver, tristeza, no Risa Este, este, este Toma ya Toma ya Ahí está Sí, señor Venga, chicos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Comenzamos Eso de momento Vale, hay que caer en unos cuantos Aquí lo que interesa ahora Es matar Matar Y quitarnos los de en medio La torreta Esa torreta Fuera Esa torreta Bien Ese soldado Quita de en medio Compañero que no veo Cuidado ahí con el Con este Con el All All star No, no Ahí, ahí Vale, venga, va Ahora, 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 chicos Es el momento de atacar Curar Sobre todo curar mucho Ese soldado Vale Perfecto Avanzamos, chicos A saco Vale, bien Viene otro por ahí Capitán Capitán fuera Arriba a la izquierda Ahí Fuera otro Cuidado, cuidado, cuidado Vale, están muertos Bien, bien Esa margarita muy bien Ahí dando vida Coño Ha desaparecido Cuidado con el super celebro Vale, super celebro fuera Por detrás Por detrás, chicos Vale Ahí, al fondo Vale, el capitán Viene el capitán Vale, vale Mientras que sigan dando vida Esa torreta fuera Con ese médico Y ese ingeniero Vale, fuera Esa cabra Vamos bien, vamos bien Chicos Vamos bien Vamos avanzando Bastante bien Zombedito Bien Vale Bueno, hemos llegado bien Así que nada A pegarse ahí El salto A cruzar la bahía Vale Bien, bien, bien Vamos bien Vamos bien Vamos a tirar por aquí Para detectar Ahí están Ahí el capitán Joder, no le da ni uno ¿En serio? Vale También tengo desafíos Con la margarita Otro menos La torre La torre La torre Ahí hay que reanimar A la margarita Ahora, chicos Adentro Vamos, rápido Hay que ir a la carnívora Vale Estamos casturando Vale Vienen por aquí, chicos Vaya No le da ni uno Vale, vale Vale Hay que capturar La torreta La torreta Fuera Y el médico Fuera Hay que curar Hay que curar Importantísimo Curar, chicos Si podéis curar En la zona del medio Se cura Por ahí vienen Vamos, vamos, vamos Perfecto Venga, va Perfecto Ahí, no te vayas Bueno, vamos a avanzar Este soldado Vale, perfecto Siguiente punto ¿Eh? Ah, digo, coño Me están disparando Vamos a sacar aquí Un médico Vamos a empezar a sacar De los hoyuelos Vamos a sacar de aquí Para que den por culo Vale, otro menos Vamos a la margarita Hay que curar La margarita La torreta Esa torreta Perfecto Dos para dentro, chicos Vale, perfecto Estamos dentro Estamos dentro Hay que curar La bola de dragón Rápido Bien, bien, bien Curado Vale, vale Cuidado Médico ahí Perfecto Al fondo Al fondo Al mago Al mago de Oz Ay, que me he quedado Sin mohada Ahí está Bien, perfecto No, no te vayas, tío No te vayas Bien No, pero no os vayáis, tío ¡No os vayáis! Vale, he capturado Vale, vamos a coger aquí Al compañero Le curamos Perfecto Llego, 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 llego Rosa Ahí está Perfecto Ahí Al capitán ese Venga, vamos A la margarita Margo, llego, llego, llego Venga, aguanta Aguanta, aguanta Ahí está Perfecto Bien, bien, bien Así no tienen que ir Desde el principio, tío Bueno, venga Nos metemos en las cuevas Llega el interruptor principal Tenemos cinco minutos, chicos Cinco minutos Hay que empujar el interruptor No No, si estaba curándole, tío No, estoy solo Estoy solo Estoy solo No, recarga Vale, estoy solo Estoy solo Hay que empujar esto, chicos Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, margarita Curarme Vamos, vamos, vamos 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 que lo empujamos Chicos No veo, no veo No veo, no veo No veo, no veo Hostia, esa margarita Hostia, esa margarita No, no, no Empuja, empuja Que no sé dónde están Ahí, ahí, ahí Hostia, hostia Se complica la cosa Se complica Este enano, este enano Fuera Vamos, vamos Madre mía Estoy rodeado No Para el otro lado Hay que empujar para el otro lado No No, no Chicos Para el otro lado Rápido Vamos, vamos, vamos Hostia, que lucha Niño, que lucha Vamos, vamos, vamos Estoy aquí en tormedio Pero tío ¿Por qué no empujan? ¿Por qué no empujan aquí, tío? ¿Por qué no empujan? Necesito médico Vale, vamos, vamos, vamos Chicos Vamos No Joder Demasiado He aguantado ahí, tío Ah, tío Lo malo que ahora, tío Ya se viene Ya no estoy yo ahí Ya se viene para abajo Demasiado, tío Demasiado se ha aguantado, tío No había manera, tío De empujarlo Y ahora aparece desde el quinto Coño, tío En serio Vamos, chicos Vamos Todavía no Todavía Todavía podemos Vamos 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 Otra vez Estoy en el medio Vamos 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 Venga Quiero ver Quiero ver aquí a todo el mundo, tío Quiero ver a todo el mundo aquí, tío Vamos Es el momento Venga, tío Empuja Vamos Vamos Tío 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 Pero ¿Por qué no avanza esto? ¿Por qué no avanza? Joder Yo es que no puedo Vamos a ver No sé qué es lo que hay que hacer Yo creo que era llegar hasta ahí, hasta un punto Ah, pero ya no lo conseguimos Ya no lo conseguimos Ya no Aparezco aquí en el quinto pino Ya ni de coña Ni de coña No llego ni de coña 14 Pero bueno A ver si podemos hacer la prórroga Vamos 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 Vamos, chicos Vamos, que podemos Venga, que podemos Estamos en la prórroga, tío ¿Ahora qué hay que hacer, tío? Es simplemente llegar hasta aquí Pero vamos a ver Si estamos aquí solos, tío No me joda Que no lo hemos conseguido, tío No 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 lo hemos conseguido No hemos quedado a las puertas, creo, ¿no? No lo sé Es que no Este Aquí nunca he conseguido ganar, ¿eh? ¿Hemos ganado? ¿No hemos ganado? Tiene pinta de que sí, ¿no? Que lo hemos conseguido, ¿no? Sí, lo hemos conseguido Madre mía Con el trabajo que ha costado Bueno, por nada, chicos Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao, chao ¡No! ¡Ey! ¡No!